Sergio Chiquito Romero, se pierde el Mundial. El arquero de la selección argentina, sufrió hoy, un bloqueo articular en su rodilla derecha. El arquero del Manchester United, ya fue desafectado de la lista de los convocados y, ahora surgen dos interrogantes, ¿quién será el arquero titular? Armani o Caballero. Y por otra parte, ¿quién será el tercer arquero? Guzmán y su padre tuvieron un entredicho con Sampaoli y quizás el lugar, lo ocupe Agustín Marchesin. Sergio Romero sufrió un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. El comunicado de la Asociación Argentina de Fútbol fue breve. Casi tanto como duró el sueño de Chiquito por disputar su tercer Mundial, ya había estado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es que más allá de sus ganas y su fuerza, los médicos no dudaron, la recuperación le demandará no menos de cuatro semanas. No se puede creer. Fue a patear una pelota y se le trabó la rodilla, contaron desde el predio de la FA. Y es así, increíble, pero real. Y un golpe durísimo no solo para el arquero, sino también para el grupo, ya que se trata de uno de los históricos del plantel, ha llegado a Lionel Messi, Javier Mascherano y compañía. Fuerza Chiquito. Fuerza Chiquito. Fuerza Chiquito. Fuerza Chiquito.